Ojo a sus cascos en las calles, pues ya se ha vuelto costumbre la mala práctica de robo de cascos en diferentes sectores de la ciudad. Y aunque para algunos puede ser llamado un encarte llevar el casco a hacer sus diligencias, es mejor que lo haga, pues ladrones pacientes y constantes a la hora de robar cascos podrían estar acechando el suyo. Tal y como este individuo que en plena vía del barrio El Parnaso insistentemente le hizo la cacería al casco que alguien había dejado de manera confiada en esta motocicleta. Él no solo pasa una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Tuvo tiempo este hombre de esperar pacientemente a estar seguro a que nadie lograra sorprenderlo para finalmente robar de la manera más descarada el casco de esta motocicleta. Un daño que en este momento le cuesta a la víctima un poco más de 130 mil pesos del costo actual de un buen casco como el que le fue robado y le deja el riesgo de ser multado por autoridades que lo sorprendan al intentar regresar a su casa sin cumplir con la norma de tránsito, a menos que en ese momento pueda comprarse uno nuevo.